Pero como hay odres nuevos, también hay odres viejos. La palabra del Señor inclusive menciona que hay vasos de honra y vasos de sobra. Yo quise traer un par de odres. Esto es lo que es un odre, hermanos, en la Biblia. Son unas pequeñas orjitas, o no sé cómo le llame usted. ¿Cómo le llaman en su país, hermana? Hermana Té. Hermana de Vilma. Cantinfloras. ¿Cómo le llaman en México, Horacio? No quiero entender. ¿Cómo le llaman por allá? ¿Qué les llaman? Alforjas o Cantinfloras. Alforjas o Cantinfloras. Bueno, pues allá por el Antiguo Oriente, en Medio Oriente, se les llama... ¿Se les llama cómo? Odres. Odres. Claro que esto es de una manera personal, ¿verdad? Esto es para la relación de la persona cuando iba encaminando. Antes no había carro, ni burro. Yo creo que por aquel lado, el tener un burro era un privilegio. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo se montó en un burro? ¿Cuántos quisieron ser burros? ¿Santo? Oiganme ese montón diciendo que Jesucristo era un burro. A mí eso pasa, señor, nada más que sea, llevo a burro o lo que sea, pero eso pasa. ¿Amén? Así que esto era lo que llevaban personalmente. Originalmente, en los que se ponían a fermentar los vinos, vamos a estar hablando de eso, en los que se ponían el vino a fermentar no eran así de pequeñitos, eran totalmente la piel de una ternera, usualmente era una ternera. No sé, tal vez, no sé, quiero imaginarme que no, pero tal vez se usaba la vaca, no sé, el cuero, todo lo que era la parte de afuera. Y a las patas, estuve mirando, estuve haciendo un receto, tal, les amarraban así las patas y todo lo que lo iba a hacer por la mano, cocían y dejaban el cuello abierto y lo llenaban de vino. Entonces, usted puede ver que esto ya está un poquito medio viejito, o sea, sí, pero en el odre viejo, cuando echaban el vino, supónganse que este es grande, ¿verdad? Echaban el vino, y el vino, ¿cuántos saben que el vino se fermenta? O sea, se hace viejo, se añeja y luego cuando suelta lo que es el químico, el propio natural, que hace, no es químico, es los gases que provocan que se fermenta el vino. Y eso, cuando suelta sus gases, pues lógicamente ya está lleno de chitapa, el odre tendía a extenderse, y si el odre era un odre viejo, pues es como cuando ya pasamos a las mujeres un poquito de edad, ¿verdad? Las que pueden siempre andan ahí con cremita y todo, pero las que tienen más economía van al cirujano y las dejan con la sonrisa eterna. Y pasa usted por ahí, ¡ay, esa señora siempre anda bien sonriente! Que si tantito le va a venir, piensan que se va a desbaratar la pobre persona, pero así es, así es la iglesia. Bueno, ustedes no mujeres que se ven bien chulas, pero usted ha visto las artitas en la televisión, como la ve, y la dama de la sonrisa eterna, ¡gloria a Dios por esas damas! Pero así era, si el odre ya estaba viejo, entonces era imposible que le pusieran vino a fermentar, porque dice la palabra del Señor que ese vino fermentaría, ¡pum!, explotaría el odre y se perdería el vino, y también el odre se perdería. Entonces, sería un gasto, sería algo inútil poner vino nuevo en un odre viejo. Por eso dice la palabra que el odre viejo no sirve para el vino. El vino nuevo se ha de poner en odres nuevos. Y eso es precisamente lo que quiero yo hablar hoy en día. Hemos escuchado mucho acerca de los odres viejos y de los odres nuevos. Pero quiero hacerle, antes de entrar a la predicación, quiero hacerle un par de cosas que vamos a estar hablando, porque estamos hablando acerca de lo que es el vino, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es el vino. ¿Y el vino en qué se sirve generalmente? En copas. Viene usted, el libro de la Apocalipsis, y todo a través de la palabra del Señor, habla acerca de las copas y del vino, de los odres, que hoy en día ya pues tenemos copas, pero habla de los odres, habla del vino, y lo que significa las copas es algo bien serio, es algo bien serio, principalmente debemos de saber que en el libro de la Apocalipsis, el cáliz de la gran ranera se encuentra. ¿Qué es un cáliz? Ustedes deben sacarlo ahí, no, ya me quitaron otro libro. Luego hay esos que se usaban en la iglesia católica, ¿cuánto se recuerdan? Déjenme decir algo. No es católica aquí, pero mantienen esas cosas. A ver si la traemos. Hay una pequeñita ahí atrás, hay una grande hermana mica. Acá está, Pastor. ¿Me la permite? Regan eso. Es que me escondí, me escondí parcharlo porque no hubiera. Pero usted sabe que, es que es el mío. Usted sabe que cuando usted llegaba ahí, a usted le decían, cuerpo de Dios. ¿Y usted qué decía? Amén. ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Otros le decían, no se va a apostar. No, vienes al cuerpo de Cristo y usted decía, amén. Ahora, ¿sabe usted por qué esto se llama el cáliz de la Gran Bramera? Le explico, si usted no, si usted no, si usted debería venir a la guerra espiritual para que aprenda todo eso. Estuvimos explicando, esa clase la Dima hace como unos, tres meses, dos meses, acerca de lo que era el cáliz de la Gran Bramera. Y se le llama el cáliz de la Gran Bramera porque la Babilonia, que es Roma, y ahí le explica detalladamente en eso, por qué Roma, por qué es considerada la Gran Bramera, por qué Roma es la mujer, por qué Roma está situada entre siete montes, y le explica todo bíblicamente. No es algo que yo me estoy imaginando, no es algo que está saliendo debajo de mi manga, bíblicamente le está explicando usted todo eso. Bien, vuelvo a lo que es el cáliz. Dice, porque el cáliz de la Gran Bramera, déjame la leo, y si me quiere acompañar está mejor. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 14, del 8 al 10. Cuando está ahí me da una mía. Dice lo siguiente, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia la grande, la gran ciudad, porque ha hecho beber, ¿ha hecho qué? ¿De dónde se bebe? El cáliz. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Del vino del furor de qué? Su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. El vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz, ¿en el qué? Cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los ángeles, de los santos ángeles del cordero. Gloria a Dios. Están nombrando ahí, acerca del cáliz que se le va a dar a la gran ramera, y después otras muchas escrituras bíblicas mencionan, ¿por qué es el cáliz de la gran ramera? Dicen, porque con ella hizo beber a todos, a muchas naciones, a muchos pueblos, o sea, alrededor del mundo, alrededor de la tierra. ¿Por qué le dice que los hace fornicar? ¿Usted sabe que cuando usted adora a otro Dios, que no es el Dios nuestro, el Dios verdadero, Dios dice, ¿están fornicando? Bueno, pues es de esa manera, cuando usted viene y toma la santa cena, en fornicación, fornicación es todo pecado sexual, eso es lo que es la fornicación, no le dicen, ¿el qué? Es adulterio, pero sin estar casado en la fornicación. No, fornicación, aunque estés casado, estás fornicando, si estás adulterando, porque fornicación quiere decir, todo pecado sexual, eso es fornicación. ¿Pero por qué entonces dicen que es pecado sexual cuando las personas maduran a otros Dioses que no es Dios? Es un pecado sexual, porque Él es Cristo, Él es el novio, y nosotros somos la novia de Cristo. Entonces estamos fornicando, no sexualmente, espiritualmente, para con Cristo Jesús. ¿Podemos entender eso? Sí. Entonces, cuando usted venía, a Él no les importaba, escúcheme bien, a Él no les importaba si usted estaba casado, no estaba casado, si comía, dormía, si era marihuana, si era borracho, si era fumador, no les importaba si era propósito de que fumos católicos, orgullosamente, santo. Dice, ¡amá! Me reprendo, ya sabemos de eso. Pero, cuando nosotros veníamos, sin conocimiento alguno, pero los que estaban al frente, conocían. Entonces, usted venía y yo decía, el cuerpo de Cristo, imagínese la gran pasquenia, porque la Biblia, en el capítulo 11 de Corinto, nos dice, hay de aquel, dice, hay de aquel que tomase o bebiese del cuerpo y de la sangre de Cristo, sin discernimiento, sin discernir, o sea, sin examinarte a ti mismo primero si eres digno, no que seas digno, porque de eso dice la Escritura, que no hay ninguno, pero dice que cuando menos estemos al orden del día con el Señor Jesucristo, ¿amen? Sin estar en un pecado conocido, no concebido, conocido, que quiere decir que, no oculto, escúchame bien, porque hay pecados ocultos, si hay pecados conocidos, que todo el mundo sabe, los ocultos son los que más grandes son que los conocidos, pero a veces cuando estamos en un pecado conocido, por ejemplo, no estamos casados, o no estamos en esto, estamos en adulterio, estamos de borrachos, de no sé, pero algún pecado que usted sabe, que no tiene, y lo sigue haciendo, ese es un pecado conocido por usted, y los ocultos también, pero los ocultos nosotros mismos no los ocultamos, por eso los mantenemos más tiempo, pero a ellos no les importaba como usted venía, simplemente les importaba de Cristo, amén, y lo estaban haciendo pecado, hermano y hermana, y eso, la carriaba no solamente condenación a usted, sino también a sus hijos, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que esa es una maldición, que nuestros padres nos hayan heredado, nos heredaron, más bien dicho, porque al momento de entregarnos a hijos dos, a cuantos los bautizaron, los estaban entregando, a cuantos los mintieron de San Juan, de San Juan, Dieguito, a cuantos los vistieron de la Virgen María, a cuantos los vistieron de Apache, de Indio, no sé qué, los estaban entregando, en nuestra, en nuestra inconsciencia, eso es lo que estaba sucediendo, y la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios, en mi Biblia, y en la Biblia de los católicos romano, dice lo mismo, estás entregando a tus hijos a los demonios, ¿me explico? por eso dice aquí, que el cáliz de la Gran Ramena, porque no importa, como por eso dice, los hizo fornicar, porque daba, la, la, el cuerpo, y la sangre de Cristo, sin importarle como tú estuvieras, y ¿sabes qué? Estabas maldiciendo, no solamente nos maldijeron, no solamente se maldijeron a nuestros padres, por ignorancia, sino que nosotros mismos, yo todavía alcancé a poner maldición en algunos de mis hijos, los llevamos a bautizar, los llevamos a esto, los llevamos a otro, poniendo maldición en ellos, entonces por eso, Dios dice que todo eso que, que hizo, la, la, la madre de las rameras, los dirigentes, claro, ¿verdad? y los que no logramos salir de ella, dice, van a pagar con el furor de la ira de Dios, por no haber discernido, y a los que enseñaron, por no haber enseñado, la verdad y la realidad, lo que significa, la copa, el cáliz de Dios, vamos a estar hablando acerca de eso, también, y antes de entrar, le digo también, lo que significa, y por qué es tan importante la copa, en el libro de la apocalipsis mismo, capítulo 16, dice lo siguiente, del uno en adelante, oí una gran voz, que decía desde el templo, a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra, las siete copas, de la ira de Dios, ¿cuántas? siete copas, de la ira de Dios, estamos hablando, siete cáliz, de la ira de Dios, ponga atención, y acompáñenme, y dice ahí en la apocalipsis, 16, 2, la primera copa, ¿qué es? fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, y pestilente, pestes, sobre la tierra, segunda copa, apocalipsis 16, 3, el segundo ángel, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, tercero, apocalipsis 16, 4, el tercer ángel, derramó su copa sobre los ríos, y sobre los puentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, el cuarto, apocalipsis 16, 8, el cuarto ángel, derramó su copa sobre el sol, el cual, fue dado a quemar a los hombres, con fuego, ya sabemos que, la última, los, el antiguo mundo, terminó por el diluvio, y este mundo, este, dice que a uno de los elementos, lo que es fuego, aire, mar, y a todo, va a ser consumido, por el fuego, bíblicamente, lo dice la verdad, y aquí, explica como, cuando dice la Biblia, que el sol, va a subir, va a subir 700 veces, su intensidad, si ahorita está 70, ya fue, y nos venimos muriendo, ahora imagínate, 700 veces cielo, nos vamos a derretir, dice aquí, que va a ser, se le fue dado al sol, quemar a los hombres, con fuego, el quinto ángel, 16, 10, de Apocalipsis, el quinto ángel, derramó su copa, sobre el trono de la bestia, y su reino, se cubrió, de tinieblas, el sexto ángel, 16, 12 al 14, dice, el sexto ángel, derramó su copa, sobre el gran río, Éfrates, y vi salir, de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso, el profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, 14 al 16, dice, pues, son espíritus de demonios, que hacen señales, la sexta copa, y el séptimo, de Apocalipsis 16, 17 al 21, dice, el séptimo ángel, derramó su copa, por el aire, y salió una gran voz, del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás, desde los hombres, desde que los hombres, han estado sobre la tierra, no sobre el mundo, sobre la tierra, y la gran ciudad, fue dividida en tres partes, y las ciudades, de las naciones, cayeron, y la gran Babilonia, vino en memoria, delante de Dios, para darle el cáliz, del vino del furor, de su ira, y todas las islas huyeron, y los montes, no fueron hallados, y cayó el cielo, sobre los hombres, un gran enorme, un gran, un gran enorme granizo, del peso de un talento, y los hombres, blasfomaron contra Dios, por la plaga de granizo, porque su plaga, fue sobremanera, grande, imagínense, estamos hablando, por encima, nada más, pero si entramos, y profundizamos, mis hermanos, esto es lo que viene pronto, estamos, mucha gente dice, hablando sigo, ay ya quiero entrar, a predicarles, pero tengo que explicarles, para que no puedan entender, hablando continuo, de lo que, de las grandes cosas, que vienen, hoy en día, se escucha mucho, la prosperidad, si, si Dios, los quiere prósperos, cuando saben eso, además, ya por ahí, tengo una mini plasma, que me regalaron, lo que dice el Señor, Dios no requiere pobre, la pobreza no es para el cristiano, pero tampoco estoy predicando, de solamente prosperidad, y quiero que usted entienda, que para llegar a la prosperidad, hay que derrotar a la pobreza, porque usted no nació pobre, de su generación, no nacieron pobre, Dios no creó al hombre pobre, Dios le dio toda la provisión, que el hombre podía necesitar, y se la dio sobre abundancia, de hecho, la Biblia dice, que Dios los bendice, de una manera buena, apretada, remesida, y que sobreabunde, yo no sé si usted lo creo, pero yo siempre digo amén, yo siempre que escucho eso, yo digo amén Señor, porque esa es la prosperidad, que usted tiene para mí, pero tampoco, esto es solamente, como los predicadores, no es de prosperidad, es de prosperidad, pero está mal ubicado, son predicadores motivacionales, que es muy buena la motivación, pero si no te enseñan, no vas a poder alcanzar nada, porque tú tienes que aprender, mi hermano, que la pobreza te alcanzó, y ahora tienes que pedear con la pobreza, y tienes que vencer a la pobreza, porque si no, la pobreza va a seguir dominando, sobre tu vida, y hay algo muy hermoso, que se llama, rompiéndole la columna vertebral, a la pobreza, porque si la pobreza, le pones una patada ahorita, ay si yo vengo, y hago pacto con Dios, y aquí está, lo que nunca he dado, 500 mil dólares, a ver cuántos van a ganar, y vienes y das eso, delante del Señor, le estás dando unas buenas patadas, estás ganando una batalla, al diablo, pero no la guerra, esa pobreza, se va a levantar, y te va a perseguir, y te va a alcanzar nuevamente, lo puedes ver, a través de toda la escritura, es más por ahí, en el libro de Balaam, y todo eso, empieza cuando, viene y viene una gran hambruna, si te puedes recordar, este pasaje bíblico, y sabes por qué, porque las personas, empezaron inclusive, a cometer canibalismo, se estaban comiendo, inclusive a sus propios hijos, recuerdas el caso, también con Salomón, que llegaron a todas mujeres, y dijo, no pues dame tu hijo, no lo comemos hoy, mañana no comemos el mío, la gente llegó al punto, de comerse a su hijo, ahora que significa, los hijos en nosotros, son nuestra, semilla, son nuestra simiente, en la Biblia, hay muchas formas, de romperle, de pegarle, de hacerle guerra a la pobreza, pero hay una forma, solamente de derrotarlo, tal vez, no estás maldecido aún, porque viene, inclusive dice la palabra de Dios, ponle atención, si ya eres cristiano, de generación, o si eres cristiano, que vas a dejar generación de cristianos, a tus hijos, y quieres que no estén maldecidos, en la pobreza, y es más bien con el Señor, es santo, ¿por qué? porque dice, malditos sois, doblemente maldecido, así como cuando nos dice el Señor, bienaventurados, nos gusta a todos, oh doblemente bendecido, si, pero cuando le robas al Señor, es doblemente maldecido, y no le estoy pidiendo, porque no vamos a pedirle otra ofrenda, ni los miembros ya se dieron, pero yo tengo la obligación, de enseñarle, para que usted, no vive en pobreza, para que usted, vive en prosperidad, de parte del Señor, está, está, es para romper maldiciones, esa maldición, no la rompe usted, ni orando, ni ayunando, dice ahí, porque la única manera, de romper esa maldición, acerca de, de cuando le robamos a Dios, es, diezmando, puntualmente con el Señor, en la única manera, ahí lo dice la palabra, mamá, porque ya me empezaron a mirar feo, acompáñenme ahí a, ¿qué es, maraquías? A ver, esos que saben, los que recogen la ofrenda, casi siempre usamos ese, maraquías tres, tres que, o cuatro que, mamá, ¿ya lo tenemos por ahí? ¿Nadie, nadie? Maraquías tres, tres que, mamá, tres, ocho, a ver, vamos todos ahí, maraquías, tres que, ocho, dice, mamá, yo estoy lleno de poder del Piro, maraquías, ah, ok, maraquías, perdón, andaba por otro lado, maraquías tres, ocho, ¿qué dice, hermano? Ya, la pinta, estoy llevando, amén, robará el nombre a Dios, pues, vosotros me habéis robado, y dijiste, que te hemos robado, en vuestros diezmos, y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, hasta ahí, se dio cuenta, la nación toda, me habéis robado, y esta maldición, dice, es generacional, dice, malditos sois, con maldición, doblemente, no solamente tú, sino hasta tu hijo santo, sonó la ronda al señor hermano, y no, no porque, gloria a Dios, porque hay otra iglesia, no viene solamente de aquí, pero para que podamos entender, lo que Dios nos está hablando, y si crees en lo que dice, la palabra de Dios, no crees solamente, que Dios te va a dar una casa, y un carro, creele también, lo que nosotros, le tenemos que dar a Dios, pero te sorprendo, aún más, porque cuando yo empecé, a leer todo esto, y luego empecé, me metí en el terrenomio, ay, tienes que dar ofrenda, de holocausto, ofrenda de paz, ofrenda por esto, y yo dije, señor, pues el pueblo, se va a quedar, sin nada, pues de que me voy a quedar, ah señor, ni en burro voy a andar después, pero yo no entendía, por eso te dije, cuando Dios me empezó a dar todo esto, de cómo romperle, la columna vertebral, a la pobreza, te aseguro que, si te explicara, lo que son las primicias, los diezmos, las ofrendas, el holocausto, ofrendas de paz, decías, no me voy a quedar pobre, ya no quiero ir a la iglesia, es ahí precisamente, donde entra el diablo, y empieza a aterrorizarte, cuántas veces, no Dios te ha pegado, unas cachetadas espirituales, que traes para diezmar, o para ofrendar, te viene el Espíritu Santo, y te dice, da los cien, da los doscientos, que traes en la cartera, y tú, no, me van a hacer falta para la renta, llega la renta, y tienes, y hasta más de lo que traías ese día, y sabes por qué, no porque Dios te ha bendecido, porque Dios te está pegando, una cachetada espiritual, diciéndote, ni los usaste, ni me los diste, ni entras a la renta, ni permites que otros entren, sabes, ouch, y esto no es lo que voy a platicar, pero es lo que el Señor, te quiere enseñar, amén, amén, porque quiero enseñarte todo esto, para que no caigas en las maldiciones del diablo, solamente con los dios y las ofrendas, no, con muchas otras cosas, estábamos hablando de matrimonios, la maldición más grande, más grande, bien bíblicamente que explica ahí, ¿cuál es? La maldición del, bastardo, bastardo, hasta la décima generación, llega la maldición del bastardo, cuando hay un bastardo en la familia, cuando la pareja no está, casada, y bendecida por Dios, eso se llama un, bastardo, un hijo, porque por ahí alguien se me lo fue, y digo, no, que mis hijos no son bastardo, no, no son bastardo, son ilegítimos, dicen, son ilegítimos, al caso da lo mismo, porque Dios los llama de otra manera, amén, pero tal vez antes te gusta que te digan que son ilegítimos, bueno, si tú no estás en unión, tus hijos son, bastardo, y están, más nacidos, hasta la décima, generación, mmm, ahora ves que es importante saber acerca del matrimonio, ahora ves que es importante saber que el hombre, la mujer y el joven, la jovencita, sepan acerca de lo que es el matrimonio, la bendición delante de Dios, hoy, esta mañana yo hablaba con los líderes, porque los líderes tienen que hablar de la mañana, y yo les decía, como hay mucho, la mayoría de las personas, escúchame bien, la mayoría de los matrimonios, cristianos y no cristianos, bontistas, hinduistas, católicos, mormones, serajones, y lo que tú más quieras, se casan en lo natural, y con ese cuerpecito chulo que venden, voltea a mi pareja y dice, ay mi hija contigo me casé, se casan en lo natural, pero nunca se casan en el espíritu, bontas, por eso es que hay tantas separaciones, por eso es que no les importa, por eso es que, por eso es que ya lo tenen y ven a la vieja y dicen, ay, Dios me dio la ayuda, demonio, ay, digo, idonia, porque no hubo una conexión espiritual, sino todo fue carnal, fue una infatuación, infatuation, no fue eso que dice, la primera vez, no existe, ven a las clases, ahí te voy a enseñar, déjame continuar, mi hijo de mí, amén, ahí te voy a enseñar eso, pero estamos entendiendo lo que es la copa, lo que es el cali, lo que es el vino, ahora entro, acompáñame por favor, yo voy a dejar todo eso, quiero predicar, acompáñame al libro de Marcos, capítulo 2, cuando ustedes ahí me das una mente por favor, capítulo 2, versículo 21, vamos a leer ahí, en lo que dice, y nadie pone remiendo de mayo nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo, tira de lo viejo, y se hace peor la rotura, 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino nuevo se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar, el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar, pon atención hermano y hermana, tú y yo, somos un recipiente, somos un odre, donde se deposita el vino, que es el pacto de Dios, que es la palabra de Dios, como dice, cuando el Señor instituye la Santa Cena, y levanta el cáliz, levanta la toma, ¿qué dijo el Señor? Este es, Primera de Corintios, 11, 23, por ahí en adelante, este es, mi nuevo pacto, este es mi sangre, el nuevo pacto, que por vosotros me he derramado, entonces el Señor, cuando está hablando de la sangre, está hablando del pacto, cuando está hablando del vino, dice, este es mi pacto, el vino nuevo, es en la sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, y puesta ahora, en estos odres, la cuestión es, ¿qué clase de odre eres? La pregunta para ti, es ¿qué clase de odre eres? te explico por qué, porque a través de los años, ha habido, grandes teólogos, grandes personas, que estudian la palabra de Dios, te decía al principio, por eso tenemos iglesias cristianas, iglesias pentecostales, iglesias amatitas, iglesias del séptimo día, que no, que yo soy mejor pentecostal que tú, que yo grito más, que no, 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 amada para el Señor, empiezas a llenar de la palabra del Señor, porque tú no puedes hacer nada, si no estás lleno, de la presencia de Dios, necesitas ser un odre nuevo, necesitas cambiar tu mentalidad, tú nunca vas a poder ser un odre nuevo, escúchame bien, porque te han predicado muchas veces, acerca de ser un odre nuevo, y siempre han dicho amén, gloria a Dios, aleluya, pero nunca te han dicho, que para ser un odre nuevo, porque todo lo que tú recibes, se queda aquí, ¿en dónde? aquí, en tu mente, y para ser un odre nuevo, necesitas ser transformado, necesitas una mente transformada, de lo contrario, vas a seguir igual, vas a ser un odre nuevo, nunca, vas a ser el odre viejo, que siempre ha sido, porque reciben la palabra, pero no puede el odre fermentar, ¿por qué? el vino no puede fermentar en tu odre, porque tu odre está viejo, está lleno de malas mañas, está lleno de cosas inigual, está lleno de mentalidad perversa, está lleno de religiosidad, y tú necesitas renovarte, tú necesitas ser un odre nuevo, tú necesitas tomar la palabra de Dios, con atención, y empezar a practicarla, y empezar a hacerla, porque no importa cuánta palabra de Dios sepa, el diablo sabe más que tú y que yo, de la palabra de Dios, y sigue siendo el diablo, la palabra de Dios, por conocerla, no lo ha cambiado, ni lo va a cambiar, el diablo no le teme a los que conocen la palabra de Dios, escúchame bien cristiano, el diablo no le teme a los que conocen la palabra de Dios, el diablo le teme a los que practican la palabra de Dios, a esos son a los que les teme el diablo, por eso es que muchos ven que hay una echadera de demonios afuera, y corren y son cristianos, pero los hijos de Dios empiezan, no señor, léjame de mis pecados, aquí está el Padre, yo quiero ser bendecido, yo quiero entrar en santidad, yo quiero ser un odre nuevo señor, transforma mi mente, tu mente nunca va a ser transformada, si no es una mente renovada, Dios explicaba y decía, ¿cómo quiere que Dios trabaje contigo? siempre venimos a adaptar, levantamos la mano y decimos, Dios cámbiame, yo quiero ser bueno, Dios cámbiame, Dios te dice, ¿por quién quieres que te cambie? Jorge primero, no sé, ay yo soy muy viejo para ustedes, ¿quiénes son estos los caritas del cine hoy en día? no sé, rápido, oye hermano, ¿qué quieres ser? a mí no sé, le piensas al Señor un cambio, no, no, el Señor no te va a cambiar, el Señor te va a dejar como eres, el Señor te va a transformar, en el libro de los romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, en el versículo 2 dice, no te conformes a este siglo, déjame decirte con todo el respeto hermano, por hoy en día, lo que tenemos en las iglesias, perdóname, si te estoy ofendiendo, pero lo que tenemos en las iglesias es basura, estamos acostumbrados, cuando llegó la reforma, mi hermano, mil, mil trescientos, mil doscientos, cuando llegó la reforma, empezaron a poner a la iglesia, en cuatro paredes, déjame te digo, si tú eres un hijo de Dios, tu primera misión, es ir alcanzando las almas, que están allá afuera, nosotros venimos aquí los domingos, para gozarnos, para vernos los unos a los otros, para poner, traer el testigo, mi hermana, gané cinco almas este día, mire, fulalito, meganito, su planita, las gané para el Señor, aleluya, gloria a Dios, hermana, este domingo, en esta semana, mire, y oré por dos muertos y resucitaron, oré por los enfermos y sanaron, oré por un paralítico y se levantó, le hablé al cielo, al mudo y me oyó, miré al cielo y me miró, esos son los testimonios, para eso los congregamos en la iglesia, mi hermano, pero sabes para qué te congregas en la iglesia, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, Dios, dame un carro, yo quiero un carro, no, es tiempo de que empiezas a transformar tu mente, es tiempo de que el vino nuevo entre, y el vino no va a fermentar, te digo porque, alma, mente, la palabra de Dios nos dice, el hombre de doble ánimo, en el libro, en inglés, en ese libro, en el mismo libro, la palabra dice, the double minded man, what is a man, que es una mente, bueno, es la palabra mind, que es mente, el hombre de doble mente, que es un hombre de doble mente, que un ratito te dice sí, y otro ratito te dice que no, o sea, bipolares, tú sabes que la bipolaridad, es una de las cosas más terribles que puede existir, tal vez la estás padeciendo, y ni siquiera sabes que la tienes, sabes que, cuando, cuando el rey Saúl, quería matar a David, era porque sufrió un momento de bipolaridad, y ahí permitió que un demonio entrara a su vida, por un momento le decía, oh si David, tú eres mi hijo, tú eres, y agarraba la, en otro momento agarraba la espada, la lanza, y se la quería tirar, y quería matar a David, un hombre bipolar, cuantos de ustedes sufren de esos casos, llegan a la casa bien contentos, pero de repente se enojan, y no saben ni por qué, ten cuidado, estás abriendo puestos al demonio, que puede atacarte, puede hacerte la vida miserable, con un sentido bipolar, que no vas a estar ni bien, ni mal, ni haces, ni dejas que hagan, ni eres feliz, ni dejas ser feliz, porque no tienes una mente renovada, con atención, con controlarte bien, bien profundo, pero bien sencillo, la mente, mi hermano, mi hermana, a través de la Biblia, y a través de los médicos, y a través de todo lo que tú quieras entender, la mente es nuestra alma, ahí se encuentra todo, ¿por qué? porque el alma, ocupa tres áreas en tu vida, ocupa, sentimientos, experiencias, e intelecto, tú no sabes ni siquiera una palabra, sino es que la procesas primero aquí, en tu mente, tú no puedes hacer ni siquiera un movimiento, si no es que lo procesas aquí, en tu mente, tú no has tenido experiencias, si no es que las tienes aquí, en tu mente, esas tres áreas, están dominadas, por tu mente, todo lo que haces, sueñas, respiras, es lo que conoces, por tu mente, quieres entrar al mundo espiritual, atrévete a ser, lo que no es intelectual, atrévete a ir más allá, de lo que has aprendido, atrévete a creerle a Dios, con los ojos cerrados, para que puedas hacer y entrar, y ser una persona con una mente renovada, porque jamás vas a renovar tu mente, con lo que tienes aquí, para renovar tu mente, necesitas sacar, todo lo que te han enseñado, toda esa falsa ideología, toda esa falsa mentalidad, toda la religiosidad, que tienes en tu mente, sacala mi hermano y mi hermana, y empieza a obrar, empieza a hacer la palabra de Dios, yo le recomiendo a la iglesia, siempre, cada vez que usted venga a la iglesia, y sale, si usted no empieza a practicar, lo que la Biblia le habló, usted no está transformando su mente, si usted sale de aquí, igual que a ser el mismo mediocre, esta iglesia no es para usted, porque queremos una iglesia, avivada en el poder de Dios, queremos que si hay ciudades muertas, las llevallamos, las rodillamos, y esas ciudades resuciten, en el nombre de Dios Todopoderoso, entonces usted necesita ser un odre nuevo, como va a ser un odre nuevo, si su mentalidad, es una mentalidad de un odre viejo, como vamos a ser, es imposible, dice la palabra, sabe porque dice, es imposible que si pones un remedio, de un traje, de un, en una ropa vieja, le pones algo nuevo, dice, no va a servir, se va a ver bonito, pero no va a servir, ¿sabes por qué? porque el trapo nuevo, el pedazo de trapo nuevo, en el vestido viejo, cuando lo pones queda muy bien, pero el trapo nuevo, nunca ha sido lavado, y ¿sabes qué sucede? cuando una ropa, una tela, nunca ha sido lavada, en la primera lavada, ¿qué sucede? se coge, y si estaba cocida, lo viejo, ¿qué va a hacer? lo viejo, no va a mandar lo nuevo, ¿qué va a suceder? se va a romper, por eso es que no puedes cambiar, porque estás acostumbrado, mi hermano, a la mentalidad mediocre, a la mentalidad simple, a lo que no puedes ir, y no puedes avanzar, en este tiempo, es tiempo de arrancarle las almas al diablo, escúchame bien, el Señor está pronto su venida, no sé, tal vez dos mil, tres mil años, no lo sé, dos, tres días, dos, tres horas, no lo sé, pero tú, más vale que Dios te encuentre haciendo algo para su reino, más vale que te encuentre hablando de la palabra de Dios, más vale que te encuentre expulsando demonios, sanando enfermos, más vale que te encuentre haciendo milagros, porque es una comisión que Dios nos dejó, no es un privilegio, no es que siquiera, es una obligación que tienes de parte de Dios, el Hijo, y hacer discípulos a las naciones, aleluya, no estás entendiendo, la palabra del Señor te quiere ver activo, la palabra del Señor no te quiere ver estancado, la palabra de Dios no te quiere ver en una banca, la palabra de Dios es un constante movimiento, dice el mundo, mi hermano, hay tres tipos de tiempo, el tiempo caídos, el tiempo cronos, y el tiempo, claroma, claroma de Dios, y en el mundo natural hay tres tiempos, pasado, presente, y futuro, mira, el mundo que nosotros estamos, en esta pequeña apertura de tiempo que Dios hizo, nosotros no vivimos en un tiempo pasado, nosotros no vivimos en un tiempo presente, ni tampoco vivimos en un tiempo presente, perdón, futuro, ni en un tiempo presente, ¿sabes? nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos estar viviendo, en un tiempo futuro continuo, porque lo que empecé a predicarte, ya se quedó en el pasado, lo que te estoy diciendo ahorita, ya es pasado, yo estoy viviendo en un presente continuo, día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, tienes que estarte renovando, porque si no lo haces, tu mente nunca va a ser transformada, la palabra de Dios, y transformados en el espíritu de vuestra mente, de vuestro entendimiento, renuévate, hermano y hermana, no vas a poder renovarte, escúchame bien, con muchas oraciones, es buena la oración, es algo que tenemos que hacer continuamente, día a día, pero que te sirve tanto orar, si no actúas, deja de orar, prediqué una vez, que empiezas a actuar, todo lo que le pides a Dios, no le pidas mover tus pasos, si no estás dispuesto, a mover tus pies, tienes que actuar, muchos de ustedes pasan, ay Señor, cambia esto, cambia lo otro, mira me estoy leyendo, me está, no, empieza a cambiar tú, empieza a hacer las cosas tú, es tu patrón, es tu esposo, es tu hijo, empieza a orarle al Señor, hermano y hermana, empieza a orarle al Señor, Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer, Dios es un Dios de imposibles, no un Dios de posibles, sea una persona con una mente transformada, nosotros dimos un curso que se llamaba, la transformación de la mente, y sabes que, nos quedamos lejos, porque no alcanzamos con esta mente, abarcar la infinidad de lo que la palabra nos tiene, después le pusimos otro curso que se llamaba, la fe, los principios a lo sobrenatural, no entendíamos ni lo que son los principios de la fe, le preguntan a los cristianos en la iglesia, ¿cuántos tipos de fe hay? Ah no, hermano, pues uno, uno de la fe, es de Dios, la misma Biblia redacta, redicta, y dice, por lo menos, tiene registrados tres tipos de fe, tres tipos de fe, el oír, el don, y la medida de fe, tres tipos de, nomás así de sencillo, y la persona le pregunta a los cristianos, tienen 15, 20, 30 años, se han metido en la iglesia, y ni siquiera saben lo que es la fe, se preguntan siquiera la fe, ah no, pues la fe es la fe, la fe es la certeza, bien bíblicos, oye ya son seguros, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción, ¿y qué es eso? No, pues lo que se espera, ¿y qué esperas? Yo espero a Cristo, ¿y tú qué esperas? Ah, es que la convicción de lo que no se ve, no lo veo, pero lo siento, porque dice la palabra de Dios, que la fe es Cristo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y lo vea, dice el Señor Jesús, dice en el libro de los hebreos, el autor, el que lo empieza, y el consumador, el que lo termina, el autor y el consumador de la fe, entonces, ¿quién es la fe? Cristo, tú no tienes que tener fe, tú tienes que tener a Cristo, metido en ti, por eso los cristianos caminan por fe, sí, caminan por fe, pero yo camino por Cristo, yo camino porque Cristo está morando en mi vida, usted camina porque Cristo está morando en su vida, viven los cristianos de las misericordias, se acerca una mujer, y le dice al Señor, Señor, mi hija está endemoniada, yo necesito que vengas, necesito que la cure, necesito que la doble, y le dice al Señor, no es justo quitarle el plato de la mesa a los hijos para dar a los perrillos, y la mujer dice, oh Señor, sí Señor, pero también los perrillos, tienen derecho a las migajas que caen de la mesa, y dice al Señor, oh, nunca había visto tanta fe, ¿cuántos tiene la fe de esta mujer? y todos, amén, gloria a Dios, aleluya, usted no tenga fe de un entequetero, usted siéntese a la mesa, usted tenga la fe del hijo, usted no reciba las migajas que caen de la mesa, si usted es un hijo, usted tiene derecho a sentarse en la mesa del Señor, aleluya, y como tales, podemos ejercer lo que Dios nos ha dado, pero ¿sabes por qué no ejerces poder a través de tu vida? porque tu mente no es renovada, porque sigues siendo un hombre viejo, porque estás amañado, hermano y hermana, perdón, pero estás amañado, estás viviendo en la mediocricidad, llegas a la iglesia, ven poca gente, porque unos se casaron, otros se fueron de viaje, otros están enfermos, lo que sea, y ¿por qué no los sanó, pastor, si están enfermos? por desgraciados no llaman, ¿cómo voy a saber? no soy adivino, reprenden el nombre de Cristo Jesús, reprenden el nombre de Cristo Jesús, con los enfermos, ¿ven? nunca andan ahí, ay, pastor, no, no, ah, no, yo, sí, amen, aleluya, ahora, pero dice la Escritura, si tu oración no funcionó, entonces pide, pide refuerzos, hay demonios, mi hermano y mi hermana, que bíblicamente están estructurados, los demonios no se andan, mira, nosotros, algunos de ustedes no pueden pelear, ni con el más recluta de los demonios, ni con el más tonto de los demonios, porque los demonios tienen autoridades, los demonios están establecidos, no lo le dan de feces por principados, potestades, gobernadores, principados, huestes de maldad, entonces, ¿contra cuáles quieres pelear? aquel endemoniado, barreno, dice que tenía una, ¿una qué? ¿una qué? una legión de demonios, ¿de cuánto se conforma una legión? de seis mil a siete mil soldados, imagínate, en una sola persona, por eso dice que le ponían cadenas, la rompía, lo amarraban, la rompía, pero en el momento, escúchame bien, que el Señor Jesucristo ni siquiera lo llamó, ahora, cuando hay un, cuando hay un panteón, no se encuentra la orilla de la playa, ¿verdad? porque llegaban las olas y los desenterraban, dice que andaba por allá el endemoniado, gritando y haciendo de lo, en el momento en que el Señor Jesucristo pone su pie sobre la tierra, las ondas expansivas de santidad, las ondas que radiaban de la presencia de Dios, le llegaron al endemoniado y corriendo vino, y se postró, y le dijo, ay Señor has venido antes de tiempo a atormentarme, cuando tú caminas hermano y hermana, cuando tú vas por la calle, tú debes de ir radiando la presencia de lo que Dios te está poniendo, tú debes de tener una mentalidad transformada, tú debes de ir siempre con tu mirada puesta en el Señor Jesús, no importa donde vaya, no importa donde esté, no importa lo que usted esté haciendo, usted manténgase firme en lo que ha creído para el Señor, usted diga, yo tengo un Cristo que me ama, yo tengo un Cristo que me levanta, yo tengo un Cristo que me fortalece, y no voy a dar vuelta, no voy a echar atrás, no voy a caminar ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigo puesto mi mirada en Cristo Jesús, pero tienes que renovarte, tienes que ser un odre nuevo, Dios no te va a renovar, Dios no te va a renovar, escúchame bien hermano y hermana, porque esto no te lo dicen, sería bonito decirte nada más, oh Dios te va a renovar hermano, gloria a Dios, amén, aleluya, vamos a pedirle que nos haga odre nuevo, bla, 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 gloria a Dios, gloria a ti, gloria allá, y nos vamos y seguimos siendo los mismos mentecatos, porque nunca pones nada por obra, si cuando menos de todos los sermones que has escuchado, de todas las clases que has tomado, pusieras una palabra, cuando menos una palabra en acción, tu vida ya no estaría siendo la misma, una palabra a la vez, una palabra, no importa cuánto dure el sermón, pero si pusieras una palabra, hoy empiezo a escuchar música del cielo, si pusieras una palabra mi hermano, en práctica de lo que Dios te habla en cada sermón, en práctica de lo que Dios te habla en cada alabanza, en práctica de lo que Dios te habla cuando abres la Biblia, si pusieras una sola palabra, tu vida estaría siendo transformada, ¿sabes por qué no es transformada? porque no tienes el valor para cambiar, porque te has acostumbrado, estás amoldado, eres un odre viejo, y es necesario que Dios rompa ese odre, que Dios rompa ese odre, dile Señor, chavétame la mente Señor, pero yo quiero empezar a te seguir, porque mira, los del mundo, dicen que lo que nosotros hacemos, bíblicamente lo dice, ¿cierto? la Biblia dice, que ellos no lo entienden, y lo que nosotros hacemos para ellos es, locura, locura, les decía el hermano Mauricio, cuando, cuando dice, mi santicismo pastor, yo le decía, a mi familia, bueno, pues ustedes, ¿qué tanto hacen en la iglesia? se van, se avientan tres, cuatro horas, en el cinco, llegan a las ocho, llegan a la noche, ¿qué tanto hacen en la iglesia? empezó a venir a la iglesia, empezó a convivir con los hermanos, empezó a disipularse, y ahora dice, ahora sé lo que hacen aquí, ahora me quieren a mi casa, y me dicen, no, vamos a tomar su cafecita, malvadas, cerramos la iglesia, cerramos todo, y uno dice, vamos a malvadas, a seguirla, imagínense, ¿por qué? porque estás transformando tu mente, estás saliendo del mundo, estás entrando al reino, aleluya, los cristianos, escúchame bien, los cristianos están entrenados, están capacitados para entrar al cielo, ellos buscan el cielo, pero ¿qué al cielo? ¿sabes a cuál cielo llegan? alcanzan a llegar ni siquiera a la atmósfera, pero cuando más llegan, llegan al segundo cielo, donde está plagado de demonios, pero a ti, tú eres un hijo, escúchame bien, Dios no solamente te va a dar el cielo, te va a dar el reino, porque el reino, es la autoridad que se ejerce en el cielo, aleluya, amén, es la autoridad que se ejerce en el cielo, basta ya de ser un odio viejo, mi hermano y mi hermana, es tiempo de empezar a caminar, es tiempo de empezar a eliminar tu vida, en este es el último mes, de estrujón y de jalón, donde el enemigo vino y tumbó, pero no tumbó porque hubieran querido nosotros, porque el Señor nos dijo, y me vas a escuchar repetido cuantas veces, pues dices, ¿por qué siempre lo tienes que decir? para que sepas que Dios no hace nada, sin antes dar una palabra, para que sepas que Dios no se mueve, sin antes avisar, aquí vengo, aquí voy, y esta tarde Dios te está diciendo, ponte en línea, porque ya viene la espada de justicia, Dios nunca hace nada, sin antes avisar en tu vida, lo que Dios va a hacer, ¿sabes por qué? no entiendes a veces lo que pasa, porque Dios habla en tu vida, y te hace ser loquito, te hace la loquita, y luego le dices, hermana le habla la vez para usted, no, era para ti, y lo estás pasando para otro lado, en cambio detrás dice, amén, yo lo recibo, padre, porque cuando viene una palabra de reprensión en nuestra vida, la queremos echar para la vecina, la queremos echar para el vecino, pero nunca la queremos tomar para nosotros, en vez de decir, gracias Señor por esa palabra, porque ya necesitamos un pellizco espiritual, gracias Señor porque su palabra, es como espada, doble filo, que penetra entre carne y hueso, y penetra hasta los puétanos, aleluya, amén, tienes que empezar a poner por obra la palabra de Dios, tienes que empezar a hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, no en la vida del pastor, no en la vida de los líderes, no en la vida del hermano, tienes que empezar a actuar, y hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, cuánto tiempo hace que no recibes un milagro sobrenatural de parte de Dios, mira, no hay mucha sanidad porque la gente está sana, gloria a Dios, no hay muchos milagros porque Dios concede, Dios habla, y a los que estamos en esta iglesia, yo no sé de otras, pero cuando menos en esta iglesia, cuando tenemos nuestras pruebas y dificultades, es porque estamos creciendo, cuando puedes decir amén, es porque estamos madrando, es porque entendemos el propósito de Dios, y hemos confiado en la palabra, donde dice Romanos 8, 28, para los que amamos a Dios, por atención, no para los que les gusta escuchar de Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas, no son para bien, así que venga lo que venga en mi vida, estoy entendiendo el propósito de Dios, y voy a seguir caminando al frente, hay líneas que el diablo pone, y Dios las permite que las ponga el diablo, para probarte a ti mismo, no a Dios, Dios ya sabe, pero hay líneas que el diablo pone, la economía, la salud, la familia, y cuando viene el cristiano, bien contento, alambre, y alambre, ay no de economía, ay no, la salud, el enfermero, y se echan para atrás, déjame te digo una cosa, y tienes que poner mucha atención, pero llega el momento, donde hay la línea más grande de todas, la línea de la muerte, no te vayas por el lado oculto, porque siempre tu mente está corrompida, y piensas, ay se me va a morir mi abuelita, que se muera, y ahí la bendió, que se muera, bendícela, para que si se va, haz que confiese al Señor, y se vaya por el Señor, tú preocúpate por ti, escúchame bien, ay no, pastor, es que no, yo no te dije nada más, que seas egoísta, porque la primera cosa que tienes que hacer, es alcanzar a los demás, pero si no estás alcanzando a los demás, por favor tú no te pones a preocupar por otro, preocúpate por ti mismo primero, sé tú el valiente, alíneate tú con Dios, y después vas a poder alinear a los demás, porque valiendo con esa hiproquisidad, como le dijo el Señor Jesucristo, hipócritas, fariseos, les dice, por ahí saben quienes son los fariseos, y los escribas, los que sabían, proclamaban, y predicaban la palabra de Dios, esos sean, y por eso decimos, ay la muerte, mi hijo, mi esposo, mi suegra, Gloria, y los bienes, pero ahí estaba echándole, y nos atemorizamos con la muerte, no, 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 mira, para empezar, ahora te digo, no estoy mal diciendo ni nada, pero la muerte, lo que más se pronuncia hoy en día, no es una muerte física, es una muerte espiritual, primero, antes de que la persona muera físicamente, muere espiritualmente, así que si se está muriendo la suegra, déjala, preocúpate por ti, llénate tú, empieza a practicar la palabra de Dios tú, para que todavía puedas venir, y como el Señor hizo con la suegra de Pedro, levántate mujer, y la mujer se levantó, para que tú puedas venir, y le digas a tu suegra, talita comida, aquí te digo, levántate, y la niña se levantó, para que vengas y le pongas mal, y la suegra se levante, y te haga de comer, aleluya, pero te vienes preocupando, te preocupa como dicen, ya tengo el aso, pero no tienes la vaca, no, llénate tú de Cristo, para que puedas dar vida a los demás, porque es de la única manera, cuando la palabra dice, bien Dios dice, ve y levanta muertos, todos decimos, ah, pues viva el panteón, yo no voy porque me levantan una demanda, pero no, los muertos, cuando tú no estás en Cristo Jesús, estás muerto espiritualmente, las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, como su único Señor salvador, dice la escritura, están muertas espiritualmente, entonces la pregunta para ti es, ¿puedes dar vida o no? ¿Puedes resucitar muertos sí o no? muertos espirituales, llevas la palabra del Señor, haces que aceptes, dice el Señor Jesucristo, yo soy, la verdad, y la vida, entonces cuando tú impartes, impartes la vida eterna en la persona, la persona resucitada, la persona tiene vida, la persona nace, está resucitando muerto, pero las líneas que vienen, ay no, es que si me pega el catarro, pastor, no voy porque está haciendo mucho calor, no voy a, deshidratar, no voy a deshidratar, pues que te deshidrate, es decirme que pierdes unas cuantas libras, que buena falta te hacen, es más, si te verás de ir caminando, no, sírvele a Dios, no importa, no importa, lo que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que tú tengas que hacer, sírvele a Dios, ponte en marcha, pon tu mirada en Cristo Jesús, yo siempre le digo a las personas, el día que ya no te alimentes de la palabra, ese es el día que te tienes que mover, ese es el día que tienes que ir, ese es el día que tienes que avanzar, porque de lo contrario, estás cooperando con el diablo, estás en la iglesia, estás criticando, no, señor, guíame, padre, ponme pasos, ponme, hacia donde tengo que ir, donde está mi cordón, señor, que ya lo quiero cruzar, pero te vives quejado del mundo, y no quieres cruzar el cordón, ves el agua, hay un rachuelito, así como la mano, no se quería meter, porque decía, ay no, tengo mejor los lagos acá, en el, no sé, en el, por Woodland, no, ven aquí en Yubasiri, sumérgete, en los ríos del Señor, sumérgete en Yubasiri, sumérgete en Woodland, sumérgete en Lincoln, sumérgete, pero sumérgete hermano, cambia tu mentalidad, sea un orden nuevo, basta ya, ser un orden viejo, basta ya de ser un orden viejo, escucha bien, has escuchado mucho de esto, pero lo que nunca te dicen, es que tienes que poner en práctica, la palabra de Dios, tu mente se tiene que renovar, porque ese es tu odre, esto, no es tu odre, tu odre está aquí, y cuanto más tu recibas de Dios, más vas a ser transformado, en la palabra de Dios, más vas a ser como Cristo, tú no puedes ser como Cristo, dice la palabra, bueno la palabra no, es un gran teólogo, imposible, imposible es hablar del amor de Cristo, si no lo practicas, muchos dicen, pero pastor, como usted el amor, si usted siempre está gritando ahí, yo soy apasionado, mi hermano, usted que me conoce, si le doy amor o no a la persona, nunca se sienta conmigo, ni siquiera con él, porque dice, que pastor, cuando predica, pregúntele a la persona, pregúntele a los hijos de casa, quien es el padre, quien es el pastor, quien es aquel que los mira, quien es el líder, que va atrás de ellos, con ellos y por ellos, cuando ellos caen, yo los levanto, y si yo caigo, ellos me levantan a mí, ¿saben por qué? porque hemos entendido, que somos parte de una visión, que estamos siguiendo a Cristo, y que esto no es personal, no es personal en la visión, sino que en la visión, somos todos juntos, y eso es lo que usted tiene que entender, que usted tiene que estar en una visión, abrazarla y seguir hacia adelante, no venguar, no decaer, y transformar su vida, en esta tarde, es tiempo de transformar nuestros hijos, ¿cuántos pueden decir amén? Basta ya de ser un hombre viejo, y te lo voy a decir bien claramente, nada va a suceder en tu vida, si sales de aquí, y no practicas la palabra de Dios, y yo no sé en qué aspecto, yo no sé en qué área, pero Dios hoy te habló algo, y te dijo, yo quiero que empieces a hacer esto, yo quiero que empieces a dejar, de vivir, pidiéndole a Dios parches en tu ropa, pidiéndole a Dios parches en tu vestidura, porque la Escritura dice, que Dios nos pone vestiduras blancas, y muchos, ya las traemos todas sucias, y las traemos descocidas, y es tiempo de poner un parche, pero no un parche nuevo, sino que toda nuestra vestidura, sea renovada en Cristo Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cómo esté tu vida, pon atención, lo que sí sé es esto, tal vez tus vestiduras se ensuciaron, tal vez tu vestidura fuiste, como el hijo pródigo, te revolcaste entre las puercas, él no se revolcó porque quería, se revolcó porque ya no podía hacer nada más, pero dijo, volveré a la casa de mi padre, y aunque no me sienta digno, me pondré a sus pies, y trabajaré como un siervo de la casa, y ¿sabes qué hizo? Él volvió, pero cuando él volvía, en cuanto el padre lo vio, dijo, tráiganme vestiduras nuevas, porque este hijo se había perdido, pero hoy es encontrado, de esa manera Cristo, quiere cambiar tu vestidura, pon atención, él no quiere arremendarte, Cristo no quiere arremendarte, no quiere poner un parche más en tu vida, Cristo no quiere poner, vino hay dejado y hay fermentado en tu vida, la religiosidad, la palabra leída, no, Cristo quiere estar algo nuevo en tu vida, Cristo busca darte revelación, Cristo busca que tú empieces a ser más como él, y él tiene muchas vestiduras nuevas, y él te quiere revestir hoy con esas vestiduras, pero tú tienes que empezar a ser tu parte también, porque no vas a cambiar, a menos de lo que tú quieras, él no te va a hacer que cambies, te decía que muchas personas dicen, ay Señor cámbeme, ya no quiero ser malo, no, yo te decía, te decía esta mañana que partía también, lo que tú le tienes que pedir a Cristo, es fortaleza, no le tienes que pedir que te cambie, no le tienes que pedir más horas de trabajo, no le tienes que pedir más horas de oración, tienes que pedirle fortaleza, fortaleza, porque lo único con lo que él te dota, escúchame bien, para hacer lo que tú no puedes naturalmente, lo imposible, él lo va a hacer, pero el camino que tiene que caminar, él no lo va a caminar por ti, lo tienes que caminar tú, hablábamos de que, cuando el Señor mismo, el Señor Jesucristo, estuvo en el huerto de los olivos, él decía Señor, si es posible que esto pase de mí, Señor que este cáliz pase de mí, Señor no quiero pasar por esto, pero hágase tu voluntad y no la mía, entiende el propósito que Dios tiene para tu vida hoy, entiende que no es más tu voluntad, entiende que lo que has venido peleando, no lo sé con tu suegra, con tu prima, con tu tío, con tu marido, con tu marida, con quien sea que estás de esto que eres peleando, estás peleando en vano, porque estás peleando en contra de la persona, y dice la Biblia, la Escritura, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades, has estado peleando equivocadamente, hermano y hermana, has estado ayudando por el motivo equivocado, has estado orando equivocadamente, es tiempo de pedirle a Dios, dame fortaleza, enséñame Señor, lo que tienes para mí con este hombre, enséñame Señor, lo que tienes para mí con esta mujer, enséñame Señor, por qué llegué aquí, enséñame Señor, por qué hasta Lincoln, enséñame Señor, por qué Señor amado, enséñame y fortalece, porque Dios no te va a cambiar, Dios te va a fortalecer, tú quieres un ejército para pelear en contra de las muestras de Satanás, cuando el Señor llegó a Gedeón y le dijo, no, 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 son muchos, son muchos, y le dijo, ve con esta tu fuerza, lo fortalece, yo quiero que hoy tú le pides al Señor, fortaleceme Señor, abre mi mente y mi entendimiento, para entender lo que tú tienes para mi vida, hay muchos de ustedes que han perdido el propósito, déjame te explico por qué, porque muchas veces Dios te dio un propósito, ponle atención, y esto no es culpa tuya, muchas veces perdiste tu propósito, porque te moviste de una iglesia, porque no te gustó como predicaba el pastor, porque te moviste de una iglesia, porque no te gustó como se sonreía la hermana, porque no te gustó que la hermana, no, no, el perfume que traía, la zapatía que traía, no te gustó algo y te moviste, perdiste el control, perdiste el sentido, perdiste el propósito, pero déjame te digo una cosa, nunca es tarde para realignarnos con Dios, muchos cristianos se mueven, y nunca le piden permiso a Dios, muchos cristianos se mueven, y nunca le piden dirección a Dios, se mueven por sus emociones, cuando alguien llega nuevo a esta iglesia, yo le digo, ¿quién lo trajo? ¿vino usted? No, si yo vine, yo es que con eso, ok, después de un tiempo, yo me siento y le digo, usted viene de parte de Dios, ¿cómo llevo aquí? No, pues es que Dios me trajo, ¿estás seguro? ¿sí? ¿no estás seguro? No sé, es que me invito a que no desempaques tus maletas, hasta que estés seguro de que Dios te trajo aquí, siéntate y disfruta, pero no desempaques, porque en el momento que Dios te diga, ya está listo para irte, pero si Dios te trajo, entonces no quiero que vuelvas a tener maletas, quiero que las tires, y jamás las vuelvas a encontrar, quiero que las quede si es necesario, porque donde Dios te pone, y si Dios te trajo, Dios no te va a llevar nada más porque sí, hay un propósito de Dios, y lo tienes que cumplir, ¿amén? Esta tarde yo te digo a ti, tienes un propósito en Dios, todos tenemos un propósito en Dios, hace dos o tres semanas yo explicaba, como hay muchas personas que ni siquiera conocen su propósito, hay personas que están para servir, hay personas que están para ser servidas, ponle atención, porque las que están para ser servidas, están momentáneamente en esta iglesia para ser servidas, porque aquí aprendemos a servir todos, porque aquí todos vamos de la mano los unos con los otros, porque aquí no queremos que nadie se quede sentado, no queremos que nadie esté ahí nada más, mirando a los demás, no, eres parte nuestra, levántate, Cristo nos ha encomendado una misión a todos, cada uno en sus diferentes años, pero todos tenemos un valor especial en la obra de Cristo, y esta es la casa del Señor, y todos caminamos parejos, hablando de los fariseos y de los gentiles, en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 16 dice, mas hay de los otros escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de las viudas, y como pretexto, hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque corren, corren mar y tierra, para hacer un prosélito, y una vez hecho, le haces dos veces más hijo del infierno que ustedes, hay de ustedes guías ciegos, que dicen, si alguna jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo, es deudor, hay de ustedes hipócritas y fariseos, dice la escritura, hermano, haz que esta palabra no quede en tu vida, haz que esta escritura no sea para ti, dile al Señor, yo no quiero ser un hipócrita, yo no quiero ser un fariseo, voy a empezar a hacer la obra, Señor, que usted me ha encomendado, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a caminar, voy a empezar a levantarme, voy a empezar a orar, Señor, no como los fariseos, sino los fariseos oraban, oh Señor, que bueno que yo no soy como este, exaltándose ellos, no, ¿sabe cuál es la oración del pastor? Bendice a mi hermano, Señor, bendice a mi hermana que tiene este problema, Señor, bendice Señor a mi hermano que no tiene un carrito, Padre, dale un carrito nuevo, mejor que el mío, Señor, entonces vas a aprender a orar, porque cuando estás orando por ti mismo, estás haciendo por sentismo, estás exaltándote tú, y humillando a los demás, quieres ser próspero tú, y no te importa la prosperidad de los demás, es tiempo, hermano y hermana, de que empieces a pensar como Cristo, como Cristo pensaba, dice la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tú tienes la mente de Cristo hoy, yo te digo, es tiempo de empezar a hacer la obra de Dios, ponte de mí, cierra los ojos, cierra los ojos, Gracias.